Una vez que encontramos el dato que nos provocaba el error, podemos venir al paso que nos dio el error y reiniciar desde ahí el job, con el triángulo que tiene la flecha. Restart from the... la tarea seleccionada. Ejecutamos. Y pasó todo esto. Pronto. Nuevamente, ejecutamos MIG Personas. Ahora vamos a ejecutar el post controles de personas. Y así vamos a ir ejecutando todos y cada uno de los jobs que hay, hasta llegar al último. Y llegamos al script de controles finales, en donde se ejecuta un archivo que hace controles sobre integridad de algunos datos que han pasado del Guarani 2 al Guarani 3. Una vez que nosotros terminamos de ejecutar todos los scripts, recuerden siempre el de migración, el post control, migración, post control. Podemos ir a ver en el archivo de post controles, que resultados nos dio. En este caso tenemos todos estos elementos. Bien. Post controles, entonces vamos viendo. Ahora nos quedan dos cosas por hacer para finalizar la migración de Guarani 2 a Guarani 3. Una es armar un script para configurar un conjunto de datos de la institución en la base, de manera tal que no aparezca, por ejemplo, institución dueña de la base, sino facultad de, en el encabezado del Guaraní. Que aparezcan las autoridades, que aparezcan los nombres de las autoridades, o sea, toda una serie de scripts, de cosas que hay que ir actualizando. Para que funcione el Guarani 3 en el momento en que nosotros lo intentemos. Entonces, les queda para... Y luego, la segunda es migrar las claves. O sea, ustedes tienen que abrir una ventana como esta. Ir al directorio de TOA. Y poner TOA. Proyecto. Migrar. Claves. Yon P. Guaraní. Yon I. Desarrollo. Con ello, se emigrarán las claves que están almacenadas en MD5 al formato propio del Guaraní. Y ahí sí estará funcional todo el sistema. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es, como tarea, una ejecutar todos los scripts y los postcontroles. Si hay algún fallo, corregir el dato. Y armar un job en el Spoon que nos haga correr todos y cada uno de los módulos con su postcontrol. Entonces, estas son las dos tareas que ustedes tienen en este módulo. Los esperamos en el siguiente. Gracias. Gracias.